¡Hola! Mis chicas y mis chicos preciosos, ¿qué tal están? Espero que bien. Yo hoy mucho mejor, no tengo que regresar a trabajar, es viernes y no trabajo por la noche, eso es una locura para mí, porque hay más que no está mi jefe, pero vamos, que hoy se ve que es un día tranquilo. Y nada, vamos a salir hoy a tomar algo y les grabaré, porque me encanta grabarles. Ignoren esta horrible almohada, ya les contaré la historia de la almohada. Rubén es como un maniático para las cosas así. Al principio se compró una almohada que se la terminó rompiendo el toro y estaba destrozada y es que daba hasta pena verla y parecía que estuviera sucia, pero es que la lavaba siempre y siempre tenía un color café feo y la lavaba y la lavaba y no quería que la tiraran. Entonces ha pasado lo mismo con esta, que está destrozada, no se las enseño porque me da vergüenza, está destrozada, manchada, tenemos muchas almohadas, pero ninguna le vale y no quiere tirarla, es como un niño pequeño que se aferra a las cosas y no las suelta. Pues bueno, lo que les decía, vamos a salir a tomar algo y tal. Ahora voy a comer porque voy llegando del trabajo. Así, aunque no lo noten, a veces vengo más cansada de lo normal, pero sí que hubo gente en el trabajo hoy, pero más tranquilo. Siento yo que los viernes son más tranquilos, por lo general, cuando no hay fiestas en los pueblos ni nada de eso. Y pues nada, vean mi camiseta, la que les enseñé en el haul, como les dije que... Bueno, no haul, sino cuando fui a comprar al mercadillo, que les dije que iba a ser para trabajar y eso lo uso para trabajar, me encanta. Aparte que con la parte de abajo que me pongo, no importa la parte si es de color o no, porque le pega, entonces me encanta. Y pues nada, chicas, voy a comer y ahora les muestro lo que he traído de comer. Me he traído una ensaladita que me apetecía muchísimo, muchísimo comer ensalada. Tenía un antojo de ensalada y bueno, con pechuga de pollo rebozada, que se le dice en México, pero aquí se, no sé cómo se le dice, escalope de pollo. Pues sí, escalope de pollo voy a comer. Y eso, ahora se los enseño, para que les dé envidia. El pollo no da mucha envidia, el pollo no está un... Bueno, sí que me gusta el pollo, pero no es como mi plato favorito. Vean, he ido así al trabajo con mi trencita, como auténtica mexicana. Bueno, es que las mexicanas nos gustan mucho las trenzas, o bueno, por lo menos a mí me gusta mucho. Y no sé si les había contado, pero Rubén estaba malo de su pie y ahora le han puesto unas cintas y ya está un poco mejor, pero como tiene que trabajar el pobre, pues nada. Ahora se los grabo las cintas que tiene Rubén en el pie, ¿vale? Vean, chicas, esta es la cinta que le han puesto a Rubén. ¿Para qué, amor? ¿Me puedes explicar? Porque yo no lo entiendo. Para sujetar el ligamento. Eso. El ligamento no es el... Sí, el ligamento. Y pues bueno, ya se nos va el pie de Rubén. No le grabo más porque ando en calzoncillo. Eso no les grabo más porque ando en calzoncillo. Ya saben, en la casa a uno le gusta andar cómodo. Y pues sí, le depilaron esa parte y se la han puesto. Y tal. Y vean, yo ando con esta parte de abajo de mi pijama que es navideño, que me regaló la abuela de Rubén. Si no se acuerdan, no sé si se acuerdan o no recuerdo si se los había grabado. No, no lo sé. Es que después de tanto tiempo así sin grabar estoy un poco perdida, pero estoy muy emocionada. No sé si lo pueden notar. Estoy muy emocionada de poder grabarles hoy. Y nada, mis chicas, voy a comer, que ya me ha puesto Rubén la comida en la mesa y se los voy a mostrar. Bueno, pues ya está. Esta es mi ensalada. Y si se ve de este color es porque a mí me encanta la ensalada con vinagre de Modena, que se llama aquí en España. No sé si... Bueno, es que en México no recuerdo si hay de ese vinagre. Vamos, que igual que sí hay, igual seguro que sí hay, pero no recuerdo yo. Y los escalopines de pollo. Y voy a beber agua. Que por cierto, una de ustedes... A ver, déjenme en mi grabación. Eso, lo que les decía. Una de ustedes me preguntaba que por qué tomaba agua siempre al comer. La verdad que yo en México siempre era de aguas así de sabores, de toki, como le dicen muchas. El toki o sí, de aguitas de sabores. Pero aquí la gente costuma mucho a comer así con vino o refresco. Y la verdad que Rubén siempre ha sido de tomar mucha agua. Y a mí, yo prefiero agua antes que el vino. Y antes que el refresco también porque tomo refresco me siento súper hinchada. Y como mejor si como con agua. Es por eso, no tiene ninguna razón en especial. Y lo bueno que es importante comer también con agua porque así nos hidratamos al cuerpo y es más saludable. Y pues nada, provechitos se van a comer. Yo voy a zamparme todo esto. Hasta ahora. Ya he terminado de comer, chicas. Parezco una bruja. Que tengo unos pelos locos. Me voy a duchar ahora. Es una bruja. No sé. Me tendré que duchar ahora. Bueno, me decían también, chicas, sobre mis ojeras. Bueno, mis chicas y mis chicos. Sobre las ojeras, que tengo muchas ojeras. La verdad que sí. Yo siempre he tenido muchas ojeras y no es por no dormir. Pero sí, ahora noto que tengo aún más. Porque, no sé, me siento más cansado. Lo siento más. Los ojos más cansados. Voy a ver si me compro alguna crema para las ojeras. A ver si me hace algo. Y pues eso. Rubén, ¿les quieres platicar algo? Lo tengo aquí, en la tablet, todo el rato, todo el día, como un niño. Le tengo que quitar la tablet, porque es que si no... Se lo voy a castigar, le voy a decir una hora todos los días. Una hora. ¿A qué, sí, amor? Sí. Ah, lo admite. Es lo bueno. Que si no, le daba unas hostias. Bueno, pues eso. Me voy a dar una ducha, chicas. Que la verdad no me apetece mucho. Pero bueno, me esperaré un poquillo. Porque cuando decimos de ver una película, yo la tablet no la toco nada, nada, nada. Y les tengo que estar regañando todo el rato. No estamos hablando de películas ahora mismo. Ya, pero estamos hablando de coger la tablet o tú el teléfono. O sea, que yo si puedo aguantar ver una película, cuántas horas y media, dos horas, lo aguanto. Ella no. No es verdad, no es verdad. No le crean nada. Que es un mentiroso. Pues nada, chicas. Voy a reposar un poquito. Reposar la comida y luego me voy a duchar. Y luego me van a ayudar a ver qué ropa me pongo. Porque es que hoy estoy... Hoy me quiero poner un poquito guapa. Bueno, un poquito más arreglada. Qué guapa yo conmigo siempre, ¿eh? Me tengo que tirar flores yo misma. Que si no, nadie me dice nada. Venga, chicas. Hasta ahora. Vean qué limpiecita tengo mi habitación. Súper limpiecita. Y pues, bueno, yo con estas fachas que me ando. Vean. Súper combinada. Súper facho. Es verdad. Vean mis zapatos de andar por casa que me les he roto y ator. Y pues, bueno, me voy a meter a la ducha. Disculpe mi... ¿Cómo se llama? Esto de mi móvil que está fea y horrible, lo sé. Pero cuando me voy al trabajo y la meto al bolso, prefiero llevarlo con este y así no le pasa nada. La mantengo protegida. Y pues, bueno, es que no me se las quita porque es que se ve tan horrible así. Bueno, pues ya lo he quitado. Me voy a dar una ducha. Me tengo que lavar el pelo porque, no sé, lo siento. Súper grasoso. Pero antes, no sé qué me pondré. No sé qué ponerme. Es que no tengo ropa. Es que está todo en el otro closet. Discúlpeme. Sí, lo sé. Tengo un desastre. Pero yo soy de estas que lo limpia, lo deja así súper acomodadito. Y al final vuelve a estar igual. Me quiero poner esta porque ya hace mucho que no me la pongo. Pero siento que es como que muy formal. No lo sé. Lo siento muy formal. Entonces, pues, no me decido. Si esa... Cersei, ¿no? Porque no hace tanto frío. Esta tampoco porque no está planchada. Ay, chicas, de verdad. Esto de escoger ropa para ponerme es un dilema. Yo sé que la mayoría de ustedes también tienen el closet así. No lo nieguen. Pues, a ver, aquí abajo. A ver si no se ven algunos choninos que tengo. Vean, también los cajones los tengo desordenados. Este fin de semana... Bueno, este domingo me pondré a ordenar. Vean, hasta tengo aquí un calcetín de Rubén que no sé qué hace aquí. Pero es que no lo sé. Vean, por ejemplo, tengo esta ropa. Todo el rato, vean. Tengo esta blusa para el verano. Aquí tengo como una mezcla. Tengo que separarla de verano con la de invierno y tal. Esta es otra para el verano. Todo esto creo que es para el verano. No lo sé. Igual me pongo esto. Que es un... ¿Cómo se llama? Un overall. Bueno, un overall. Así, un completo shorts y todo. Y me pongo las... Las mallas negras. Igual sí. Igual me pongo esto. A ver, déjame, se los muestro. A ver. Si les gusta. Espérenme. Que la coloco bien y se las enseño. Bueno, pues es esto. Así. Muy simple. Me gusta este... Este estampado así como étnico que tiene. No lo sé. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿No? Sí. O me puedo poner el otro. Pero el otro ya es como más súper de verano. O este que ustedes ya me lo han visto en un vídeo. De hecho, les ha gustado mucho porque me lo han dejado en comentarios. Pero lo malo de esto es que se arruga solo con mirarlo. Vean. Está arrugado solo por mirarlo. Y lo tengo bien doblado. Este sí. Pero eso. Y es como que esto no me lo puedo poner con medias. Al contrario. Esto sí me lo puedo poner con medias. Entonces, yo creo que al final me pondré esto. O no sé. Igual y cambio. Es que yo soy siempre la misma ropa. De verdad. A veces Rubén me regaña porque dice. Tú siempre dices que no tienes ropa. Siempre dices que no tienes ropa. Siempre te pones los mismos pantalones. Las mismas camisetas. Teniendo más. Y es verdad. Tengo que ser sincera. Yo tengo mucha ropa. Bueno. Tengo este clóset. Pero aparte en la habitación pequeña. Tengo otro clóset que también está llena de ropa. Y sí. Me pongo siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Como que me siento más segura poniéndome esa ropa. No lo sé. Tal vez porque me da miedo arriesgarme al querer ir a la gente. Si me he visto de otra manera. Que realmente no hay que. Que no nos tiene que importar lo que haga la gente. Nosotros nos tenemos que sentir cómodas. Seguras. Pero. Ese es el punto. Que siempre estoy en mi zona de confort. Y hoy quiero cambiar un poquito. Quiero arreglarme un poquito más. Maquillarme un poquito más. No lo sé chicas. Me voy a duchar. Al final ya les mostraré. Lo que he decidido. Es para tener suerte. Y ponerme algo. Diferente. Chicas. Al final me he puesto esto. Que. Bueno. Ustedes ya saben. Este ya me lo han visto. Y pues me lo he puesto. Porque como no hace tanto calor. Pues esto. Por lo menos si refresca un poco. No voy a pasar frío. Estoy. No sé qué zapatos ponerme. Eso sí. Pero bueno. Me siento cómoda. Y bonita. ¿Qué les parece? Me he maquillado un poquito más. No sé si se note. Los labios. Me he puesto colorete. Y todo. Bueno. No que se note mucho. Ya saben. Yo no soy experta en esto. Pero. Hoy sí me siento adivina. Bueno chicas. Ya les grabo. Cuando salgamos. ¿Vale? ¿Vale? Les quiero un montón. Ha bajado Rubén. Por la quiniela. Por la lotería. Y pues nada. Chicas. Como les digo. No se nota mucho que me he maquillado. Es que estoy un desastre. Prefiero. Maquillarme súper sutil. Antes de hacer el ridículo. Y maquillarme muy mal. Bueno. Yo en el Rubén. Vean. Me he puesto este vestido sin medias. O sea. Que estoy aún. Así un poco rara. Porque. Frío. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a estar solo un rato. O en las que a veces también no. Digamos ahí. Eso. Bueno. Pues estamos aquí tomando cervecitas. Aquí estaba Carlos. Pero se ha ido un momento. Estamos tomando Estrella Galicia. Que esta está muy buena. De los gallegos. Bueno. Estoy como en verano. Vean. Ah. Que bien se siente. Está en una terrestre. De verdad. Me encanta. Parece que ya estamos en verano ya. Bueno. El verano está en la vuelta. En la esquina. Este labio no me gusta mucho. Pero así. No es de mis labiales favoritos. Lo que vio. Bueno chicas. Pues ahora mismo me encuentro en el baño. Vean. Este labial es súper barato. Bueno. Fue súper económico. Y está casi intacto Bueno, ahora por la luz no se ve Tanto El color, pero sí está Intacto No es de mis labiales favoritos Porque no sé, como que marcan Los labios así como No lo sé, ustedes me entenderán Pero Ha sido súper barato Y dura un montón Ya he comido unos pinchos Pinchos son Comida que te da un poquito de comida Cuando pides cerveza Pues he comido pincho, se toma, he bebido Y aún está súper bien O sea, estoy que no me la creo Lo compré, me lo he puesto dos o tres veces Pero las veces que me lo he puesto Ha sido un ratillo Y hoy pues sí, sí que está durando No les he grabado fuera Porque he llegado para esos amigos Me da un montón de pena Pero ahora que ya se ha ido Pues les grabaré un poquito más Y pues nada, discúlpeme Si no soy tan aventada por la cámara Pero Ya se me quitaré la pena más adelante Así que ténganme paciencia Bueno, estoy aquí escondida en el baño Por cierto, ¿verdad en el baño? Es pequeño, pero es Los colores son muy morones Bueno, las dejo O sea, uno está con un 80 la caña Un 80 también Ay, te voy a un piqui Bueno chicas Ya he llegado a casa Bueno, ya hemos llegado a casa Hemos cenado por ahí De hecho les he grabado un poquito de mi cena Pero no he hablado Porque estaba en el sitio donde trabajo Y me daba, no sé Un poquito de respeto Y más porque estaba el hijo de mi jefe Ahí, yo qué sé Nos llevamos súper bien Pero aún me da Un poquito de penilla O pena Y por eso no les he podido grabar Pero nada Que cenado súper bien La verdad que no teníamos muchísima hambre Solo hemos pedido dos cosas Porque es que no teníamos casi nada de hambre Porque ya habíamos estado pinchando Como pudieron ver En las paesitas de clip Que le grabé Y pues nada Me voy a cambiar A ponerme cómoda para dormir Los quiero un montón Si te gusta mi canal Suscríbete Para ver todos los vídeos Y para que no te pierdas Ninguno de mis vídeos Y nada Déjame tus comentarios Y bueno Si no te gusta mi canal Pues nada ¿Verdad? Bueno Ya me estaba despechugando aquí Pero claro Me tenía que despedir de ustedes Así que Hasta la próxima Familia Los adoro Y gracias Gracias por su apoyo En verdad Créanme Que a veces es que no tengo tiempo Para contestarles Es todo Pero Me hacen la mujer más feliz del mundo A ver si hago un directo Síganme por Instagram Aventuras-en España- Bueno Es aventuras-en España Así que síganme por favor En Instagram Para ver cuando hago un directo Y me puedan ver por ahí Los amo familia Síganme por favor